¿Qué vas a ir escuchando lo que estamos diciendo y ya entramos con la entrevista? Dale. ¿Cómo se llama? ¿Es la Mega qué? La Mega 96, la Mega Maracay, 96.5. El programa es fuera de pelín, quiero. Ok. 96.5. Ya en un segundo, entramos. Ok. Hola. Hola. 3 y 13 de la tarde, sigues conectado fuera de peligro por la Mega donde sea y hoy que es el Día del Escritor, quisimos hacer una entrevista genial que ya teníamos días pautándola y es con María de Luz da Silva, quien fue la que hizo este libro tan increíble que se llama Si tan solo me hubiesen visto, así que sea bienvenida María. Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de verte aquí porque de hecho el libro ha sido muy famoso, no solamente acá en Venezuela, sino que estaba leyendo que en Amazon ha sido uno de los bestsellers y es lo que me llama la atención porque es un libro que tú quisiste demostrar unas cosas con esto o algo que te pasó en tu vida de que es como la piedrita que tienes por ahí donde te caes pero te tienes que levantar. Sí, sí, así es. Exactamente. Y claro, este libro, ¿qué sucede? Que hay personas que me preguntan, ¿es una autobiografía? ¿Me escuchas? Hay personas que me preguntan, ¿es una autobiografía? Y no, no lo es. De hecho, como sé y estoy clara que las historias conectan, cuento parte de mi historia como sustento para las enseñanzas que allí doy. Porque, ¿qué sucede? No es lo mismo escribir un libro con muchos conceptos que escribir un libro con una historia y dentro de la historia están los aprendizajes, las fórmulas, las técnicas, las herramientas. Entonces yo allí voy contando mi proceso, ese proceso del antes, esos altibajos emocionales, no sabía cómo manejar mi mundo interno a mi favor y la forma en la que comencé a utilizar todas estas herramientas para lograr, para aprender a canalizar mis emociones a mi favor, para aprender a canalizar mis pensamientos a mi favor, porque todos siempre tenemos metas, todos tenemos metas en la parte personal, en la parte profesional, pero uno de los mayores obstáculos es que no sabemos cómo manejar nuestro mundo interno a nuestro favor. Entonces, de eso básicamente trata el libro. Entiendo, entonces podríamos decir que es un libro de crecimiento personal que se basa en historias reales que te han sucedido a ti, pero que no es una autobiografía. Exactamente, y por ejemplo también me han preguntado, ¿un libro de autoayuda? Mira, esa palabra no me gusta, pero ni un poquito, porque es que de verdad, mira, yo he leído muchos libros de desarrollo personal, de autoayuda, todo esto, y no es porque es un libro escrito por mí, no, sino que yo quise escribir un libro que yo misma dijera, wow, este es el mejor libro que he leído en mi vida. O sea, realmente lo quise escribir así. ¿Por qué? Porque es una mezcla de historias, que son historias que obviamente conectan porque son interesantes, no solamente son interesantes, sino que conectan con la emoción de la persona. ¿Cómo? No lo estamos escuchando. Ah, conectan con la emoción de la persona, tocan la fibra de la persona y de paso la persona, hay preguntas introspectivas, hay momentos reflexivos donde la persona dice, wow, esto también me sucedió. Es decir, sentí esta emoción y no supe canalizarla y empiezas como a llegar a la raíz y por eso digo, es un viaje hacia tu mundo interno, porque es que sí lo es. Mientras yo estoy viajando hacia mi mundo interno, dentro del libro, la persona también está viajando hacia sí mismo y empiezan a descubrir cosas y creencias inconscientes que tienen desde la niñez, que los han perjudicado, pues, y ellos todavía, o sea, ¿qué sucede? A veces no nos damos cuenta que eso sucede. A veces no nos damos cuenta que hay creencias y patrones de comportamientos y pensamientos que nos están saboteando la vida. Afectando, claro. De hecho, me gusta cuando dices que no te gusta la palabra de autoayuda, porque hay gente que le huye a eso, o sea, quiere leer un libro que no ayude a salir de algún problema, pero cuando dice autoayuda es como que no lo voy a comprar porque seguro me van a decir algo que ya yo sé y todo lo demás. Y es algo que también quisiste hacer en las redes sociales con este libro que utilizaste el hashtag si tan solo me hubiesen dicho, y muchas personas lo tomaron para ellos, que fue lo que me gustó, porque no fue solo las personas famosas o reconocidas en las redes, sino que yo también pude haber grabado un video y decir, bueno, si tan solo me hubiesen dicho que si hubiese hecho esto, me iría mejor. Exactamente, sí, porque es que muchas veces los aprendizajes los tenemos de nuestras propias experiencias, y esos son los aprendizajes más poderosos, o sea, en realidad es así. Y por ejemplo, el tema de autoayuda, sí, o sea, yo siento que cuando uno dice, voy a leer un libro de autoayuda, es así como que, ay, no, estoy mal en la vida y no, necesito una ayuda. No, o sea, de verdad que no, no conecto para nada con esa palabra y tampoco, te digo honestamente, tampoco conecto con que es un libro de motivación. No, porque para mí está bien, obviamente uno sentirse motivado en el día, pero para mí la motivación es algo superficial. El tema de tú puedes, vamos, hazlo, no, porque es que eso no llega a la raíz del asunto. O sea, a veces a mí me piden consejos y yo no es que digo, mira, bueno, dale, sal adelante, no, porque es que eso es, eso es como, como echarse una cremita y que te hidrata y ya. Pero eso no es llegar a la raíz de todo, no, entonces por esa misma razón, mira, este libro da herramientas que tú puedes utilizar en tu día a día, más allá de la motivación. Es más, educación. La motivación te puede durar tres días. En cambio, si tú te educas, integras eso en tu vida, eso te dura para toda la vida. Entiendo. Y ahora, este libro, escribirlo para ti, ¿funcionó como sanación? Ey, completamente, sí. De hecho, una de las formas que yo tengo de hacer catarsis es escribir desde muy pequeña, desde los nueve años he escrito. Y así como hay personas que, bueno, otra cosa que hago es también compuesto canciones, pero hay personas que utilizan, por ejemplo, el ejercicio o hasta rumbear como una forma de hacer catarsis. Pero mi forma de hacer catarsis es escribir y sí, obviamente al escribir este libro fue como una especie de auto-coaching que me hice y dije, guau, mira, he descubierto esto, esto, esto. Y este libro a mí me hizo mejor persona. O sea, después de esto, hay un antes y un después en mi vida, completamente. Y por eso es que... Es increíble, María. Sí. No, ah, bueno, cuéntame, cuéntame. Ajá. Yo iba a preguntarte que se está acabando el año 2018, viene el año 2019, sabemos lo complicado que fue este año. ¿Qué mensaje lejas a los venezolanos? Ay, bueno, yo siempre voy a responder desde mi terreno, ¿no? El mensaje más que todo es busca, mantén ese hábito interno de enfocarte en lo bueno. Porque si estás en Venezuela y decides quedarte en Venezuela, decidiste quedarte en Venezuela, comienza a enfocarte en lo bueno y a hacer y a sumar a tu país. Porque por más que ya sabemos todo lo que está sucediendo, pero eso es algo que no podemos controlar. Tú no puedes controlar todo lo que está sucediendo en Venezuela, pero sí puedes controlar lo que tú estás haciendo por tu país. Si decidiste quedarte en tu país, si decidiste quedarte en Venezuela, suma. Entonces, un hábito interno que deberíamos tener todos los venezolanos y más las personas que están en Venezuela es enfocarse siempre en lo bueno. Porque si te enfocas en lo bueno, elevas tu nivel de energía y al elevar tu nivel de energía contagias a la gente y no solamente contagias a la gente, sino que comienzas a traer a tu vida cosas positivas. Y eso es lo que necesita el país. O sea, el país en estos momentos hay mucha, una energía baja, hay resignación, hay desesperanza. Qué bueno sería que cada venezolano sembrara esperanza con una palabra, con su actitud, con la energía, con lo que está haciendo desde su rol. Entonces, bueno, ese es básicamente mi consejo. ¡Bien! ¡Qué increíble lo que estás haciendo contigo porque nos has llenado de bastantes esperanzas! O sea, yo quería preguntarte para el que está aquí en el país, ¿no? ¿Ha tenido forma de conseguir el libro? ¿Por qué días lo puedo conseguir? Está en Amazon también, pero para quienes viven acá en el país hay también otras formas. Sí, está en todos los Tecniciencias y hay librerías que de verdad, mira, las tengo que colocar en mi Instagram. Y de hecho, lo voy a colocar hoy en el Instagram Story. Mi Instagram es arroba mariadeluz. Entonces, allí yo voy a avisar cuáles son las librerías, los nombres de las librerías en cada ciudad. Y sí, o sea, realmente lo puedes conseguir. O sea, tú vas a una librería y preguntas y de seguro puede estar. ¡Qué genial! María, quería preguntarte para cerrar ya la entrevista con algo bastante, o quizás un poco diferente. ¿Cuántas veces te han preguntado si eres hermana o algún familiar de Mariana Bach? ¡Ey! No sabes cuántas veces. Viven preguntándomelo. Incluso ayer coloqué una foto y ya varias personas me dijeron, mira, ¿te pareces a Mariana Bach? Y me encanta, ella es bellísima. De hecho, somos amigas. Entonces, no, sí. Claro que sí, viven preguntándomelo. Y yo feliz porque siento que gané en mi Venezuela. Y si no lo ganaste, no importa porque lo más importante es quizás el mensaje que estás llevando, lo que estás dejando, que es un mensaje muy... Yo digo que aparte de espiritual, es un mensaje de hacer crecer a las personas. Y creo que eso es lo más importante. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Servir desde lo que uno sabe y desde lo que uno es. María de Luz da Silva fue entonces con quien hicimos este contacto desde donde está ella ahorita con este libro increíble que se llama Si tan solo me hubiesen dicho qué mejor forma de celebrar el Día de la Escritora acá en Venezuela que haciendo esta entrevista que estuvo maravillosa. Vamos a escuchar buena música. Esta es música nueva. Joyce Branson en la mega, donde sea. Gracias, María. Gracias, María, por el contacto. Nos encantó mucho la entrevista. Ay, a mí también. Gracias por la invitación. Bueno, estamos pendientes de cualquier cosita. Y bueno, lo que venga para el año que viene, ya sé dónde contactarte para, bueno, tener esa entrevista contigo. Sí, claro. Un placer. Gracias por llamarme. Me encantó. Gracias. Chao. Bueno, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, gracias por conectarse. Me encanta porque siempre, casi que siempre digo lo mismo y se siguen conectando. Los quiero. Nos vemos. Chao. Chao.